Regresamos ahora al contacto con Magdalena Correa, que está en el Museo Figari. Magui. Exactamente, Carolina. Buenas noches nuevamente. Acaba de culminar esta inauguración que tuvo una oratoria por parte no sólo del director del Museo Pedro Figari, sino también del propio Ministro de Educación y Cultura, con quien estuvimos dialogando sobre las 18 y 30 horas. Importante esta muestra, 10 años, 10 historias, que además se celebra no sólo esta década del Museo Figari, ubicado aquí en la calle Juan Carlos Gómez, en Ciudad Vieja, sino también que celebra la incorporación de 16 pinturas de Pedro Figari al acervo de esta institución. Y quiero pasar a mostrarles, por ejemplo, Carolina, que estas tres forman parte de esas 16 pinturas que llegaron desde el Museo Nacional de Artes Visuales y que forman parte entonces del acervo de este museo. Y hoy más temprano estuvo nuestra compañera Lorena Bomio hablando con Tiago Roca, director del Museo Figari, acerca de lo que significa esta exposición que tiene sus particularidades, porque no son solamente 10 pinturas que conforman esta muestra, sino que son 22, pero sí hay 10 historias que vinculan al artista del siglo XIX, con lo que tuvo que ver con su época, con personalidades también de allá del 1800 y pico. Vamos a escuchar qué era lo que decía Tiago Roca. Con una exposición que muestra distintos aspectos de su relación, de la relación de Figari con sus contemporáneos, esas contadas en 10 historias precisamente, y a la vez es la oportunidad, un día muy importante para nosotros, porque 16 pinturas, importantes pinturas de Pedro Figari, que pertenecían, eran originarias de la colección del Museo Nacional de Artes Visuales, pasan a formar parte, de modo definitivo, al acervo del Museo Figari. Algunas de estas obras son exhibidas por primera vez en Uruguay. La exposición muestra cómo se fue construyendo la compleja figura de Figari, y la relación de su obra con personalidades de su época, incluyendo documentos y fotografías. La relación de Valle, de José Valle Ordóñez, el viejo Pepe Valle, con Figari, que fueron muy amigos, después terminaron distanciados, pero es interesante ver cómo se da esa relación. También se analiza la relación que tuvo con Jorge Luis Borges, con Jules Superviel, el poeta, con los padres e hijos Guiraldes.